La Navidad es una fiesta cristiana cuyos valores, a modo de fértil semilla, han desbordado su origen. La han convertido en algo que celebra y festeja una inmensa mayoría de la humanidad. La Navidad significa mucho más. Es sobre todo la fiesta de la solidaridad, de la compañía, de la empatía entre unos y otros. La Navidad nos llega en los días más oscuros del invierno. Quizás por eso nos afanamos en esas noches que nos la anticipan adornar la ciudad con luces inesperadas, especiales, que permitan un imaginario distinto. Luz que nos permita ver mejor y a la vez dejarnos sorprender. La luz que al iluminarnos también nos despierta la curiosidad. Los protagonistas de las Navidades son fundamentalmente los niños, con su inmensa y maravillosa capacidad de ilusión y curiosidad. ¿Quién de nosotros, fueran cuáles fueran sus condiciones familiares, no recuerda algo especial de sus Navidades infantiles? Los que ya no somos niños sabemos que lo que vivimos en esos días mágicos pasó a formar parte de nuestro disco duro emocional y probablemente de nuestra configuración sentimental. Quizás en eso de ser lo que somos hay algo de nuestras pasadas Navidades. Al declarar a los niños protagonistas de la Navidad, sentimos más que nunca la necesidad de hacer todo lo posible para impedir que haya niños en el mundo que no puedan vivirla con la alegría y la magia que quisiéramos enviarles. Por eso echamos de menos a todos esos niños que llamamos refugiados, pero que la burocracia y la insensibilidad de las grandes políticas no nos dejan tenerlos aún con nosotros. Niños y no niñas tenemos un enorme papel que representar en esta Navidad. Como hemos dicho este año en el lema de nuestro ayuntamiento, hacemos Navidad, todos hacemos Navidad y la queremos hacer para todos. La Navidad siempre encierra algo distinto a lo cotidiano. Llegan esas divertidas ocasiones en las que nos reunimos unos con otros, con los amigos, con los compañeros de trabajo, con unos jefes que a veces no vemos casi nunca. Y por supuesto y muy especialmente también con las familias, con las familias ampliadas, con aquellos con los que nos sabemos unidos pero que sin embargo la vida nos ha distanciado. Y llega ahora la Navidad y nos permite deslizarnos por esa condición tan necesaria en el ser humano que al cariño une la curiosidad. En esos encuentros, en nuestras cenas, nos preguntamos sobre nuestras vidas. Quizá descubrimos un poco más acerca de con quién estamos compartiendo nuestras vidas. Tantas otras veces nos ponemos al día sobre qué ha sido de unos y otros a los que vemos de Navidad en Navidad. Disfrutamos probando los encuentros, buscando cómo sorprender, cómo satisfacer lo que nos acordamos que les gusta y, por qué no, también ilusionar. Nos rompemos la cabeza para encontrar qué regalo queremos encargar a los fastuosos reyes magos o a su pobre imitador, ese gran y dinámico colectivo cada vez más extendido de los amigos reales invisibles. El regalo que vuestro ayuntamiento quiere enviaros a todos es hacer lo más posible que Madrid, nuestra entrañable ciudad, pueda favorecer vuestra Navidad, la particular de cada uno, la que necesitáis y podáis lograr, la que elijáis. Feliz Navidad, fiesta de las luces, de la magia, de la curiosidad y también de la empatía. De esa empatía que necesitamos todo el año y que quizá en Navidad aflore algo más entre nosotros. Eso espero junto a vosotros. De nuevo, muy feliz Navidad.